Esto es perraza lista fijo, porque a mí ya no me echa pa'lante. Mira que hay más cuadros tirados y puedo esconderme yo. Bueno cucos, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí, vídeo de fin de año, tradición mía, hacer un vídeo final de año. Tiff Gold otra vez. Y esta vez, sin ninguna misión de fans ni nada, porque me recomendaron en los comentarios por ahí que como las primeras misiones del Tiff Gold las había jugado sin hablar, sin comentarios y sin nada, me dijeron, ¿por qué no las haces nuevas y con comentarios? Eso es lo que voy a hacer, no es mala idea. Jugar a misiones decentes para variar. Aunque las dos últimas de fans que jugué esas sí que me gustan, me doy esa la primera vez. Bueno, vamos allá. Nuevo juego, click. Experto, click. Y voy a empezar con el tutorial. No voy a grabar el tutorial, pero voy a grabar los vídeos del tutorial, porque es algo que no hice... Es que es parte de la historia, tío. No lo hice en el primer vídeo de todos, pero bueno, aquí sí. Click. Ya verás que bien, tío, el Tiff 1. Ya verás que bien, tío, el Tiff 1. Yo era un niño, no padres, no hogar. Rápido mensajes y recogiendo los puertos para mantener las manos de mi espina. Una noche, vi a un hombre. Los gente le pasaron como no era. Pensaba que tenía algo valioso, así que me agarré en él y me hicieron un grab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos las ganzúas y tampoco encontré lo de las flechas que me habían dicho A ver Por aquí escuché pasos, hay guardias Yo estoy por la calle, no deberían decirme No estoy haciendo nada ilegal Así que no me deberían dar problemas Para que haber mirado yo el mapa, tío Ahora estoy aquí Dando palos de ciego, buscando algo que seguramente Vamos al pozo Vamos para allá Que no sé qué hora es porque tengo el móvil Lejos de las manos Hola, buenas noches Nada, nada Se habían oído, es que no tiran por qué decirme nada Solo un guardia Aún sería bueno tener el drop O sea, un guardia está borracho, no os preocupéis Hacemos como que Cagamos de paseo para casa Y le mangamos la llave y entramos Además eres Benny, tío, le llaman En Backspace Tiramos Tiramos las cosas Vamos a esperar a que se marche ese Que si no se va a meter en líos Toma la llave Se te cayó ahí y no la ha cogido nadie Me das pena Además me ayudaste Eso nos cubre enteros Aquí no te haces daño Hay que buscar Hay que buscar Oh no, es muy grande Hay que buscar, tío Porque aquí Si fuera una misión de fans Esto estaría ahí Un esqueleto Y al lado del esqueleto un diamante Para que no lo veas Así de claro Sin dejar de mirar para abajo, eh A ver si me suelto un poco, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue un día un poquitín estresante No por nada Así es que hubo mucho ruido, tío A empezar me desperté Me desperté tarde porque también me eché tarde Estuve editando el vídeo anterior A este Que a ver cuál subo primero Porque uno lo grabe en Navidad Sin ser especial de Navidad ni nada, eh Simplemente un vídeo que hice en Navidad Del KSP Que ya lo había dicho también en ese vídeo Caray, mi canal es la de Dios Porque me expandí tanto De hacer tantas cosas No me especialicé en nada Aunque quería especializarme en el TIFF, eh Será por misiones de fans Tengo misiones de fans hasta el final de los tiempos Pero me quemé, tío Del tío Ay, Dios Aquí hay arañas, eh Hay muchas arañas Y seguro que guardan algo interesante Voy a guardar partida Hace mucho que no guardo Como cinco minutos enteros Y cumplimos un objetivo Nos merecemos guardar Esto es de tec... Vale, vale No, no, no No, no, no No que saltáis Que saltáis Que se yo Que saltáis Yo no es que tengan argonofobia, tío Pero les tengo... Las arañas son animales Violentos antagonistas Que les den, tío Y desde que estoy aquí Puedo pegar algo para mí Cien Ya, ya Te digo Setecientos enteros que te obligan No es cosa de ya que estás aquí Es cosa de cómo estás aquí Son animales violentos y antagonistas, tío Excepto las... Estas patilargas Las... Uf Sí, yo tengo... Me ve gente de toda parte de Latinoamérica Y de España, tío Y las patilargas estas Yo no sé si son arañas europeas Españolas o asturianas Unas que son Un cuerpo muy, muy, muy pequeño Y unas patas gigantescas Muy finas Esas son buenas, tío Porque se comen a las moscas Y a los mosquitos Eso lo hacen todas las arañas En realidad Pero también yo Como soy de una zona de pueblo Estoy acostumbrado a ver Arañas gigantescas Y cuando digo gigantescas En... En España O en Asturias En todo caso No más grandes que una mano Pero yo paso de ellas, tío Y... Y no te creas tú Que tampoco van a... Esas en cuanto te... Se enteran de que... Que las viste Esto es una de las entradas No habrá más, eh Vamos a ver si hay diamantes por ahí Tiraos Diamantes Perfectamente cortados Tiraos por el suelo No hay, eh No sé yo A ver, es la primera misión No debería ser muy difícil Esto hace ruido No, es piedra ¿A que sí? Poco a poco, eh Vamos a revisar el mapa Para empezar a planificar Ya que estamos aquí Basement ¿Tienes más mapas? Sí, tienes Basement Estás jugando al Half-Life 2, eh Yo jugué solo una vez No llegué Llegué una parte en la que había unas torretas Me cansé, tío Era como un pasillo O como una Un pasillo Natural Como un canal Lleno de torretas por adelante Y dije yo Anda, hombre Toma por saco ¿Qué dices? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, estamos bien Pero pensé Que deberíamos ver Los extranjeros Eso es estúpido Las personas Que se preocupen Por ahí En el interior No, entonces Seguís a ellos Antes de entrar En el interior Ooooooooh Como echaba de menos A esos dos, tío Que en las misiones De fans a veces Meten conversaciones Y tal Que reciclando el juego Pero no mucho Aquí se va a meter uno De cabeza Que te apuestas Por ahí pasó más Me suena de algo De eso Eso sí que me suena De algo Ahí va Uno Seguimos estando En el sótano De ese no tenemos mapa Pero por nuestro bien Lo vamos a explorar todo Sin apagar las velas Ni nada Y Y Este no es el Tiff 2 O sea, tú no tienes palitos De rave para alumbrar Cuando yo lo necesito Y tengo El brillo al estándar Así que no estoy haciendo Trampas técnicamente hablando Pero yo sí que le subo el brillo Cuando lo edito Porque hay Es que hay partes En las que está muy oscuro Ay, qué bien, qué bien Qué bien, escondete aquí Pero ahora qué pasa Sí que hay partes En las que se ve muy oscuro Y No sé cuándo fue No sé cuándo fue Si en el Tiff 2 O jugando la segunda vez Al Tiff Fue jugando segunda vez Al Tiff 3 Que dije Voy a ponerle, tío Subirle el brillo un poco El gamma Muy poco, eh Pero se nota que flipas O sea, ves cosas Y Más que nada Para el espectador, tío Para hacerle un favor Y que no tenga que bajar La persiana Ni nada de eso Que yo hoy, por cierto Ya decía yo Que había mucho ruido Empezó ayer A hacer un aire, chaval Un aire Que flipas Voy a terminar perdiéndome Esto es una Despensa, ¿no? No hay comida Luego tenemos que comer el pincho Y si no hay comida Habrá cosas que valen pasta Eso no vale pasta Porque no No la vale Confía en mí Que yo conozco ya Los truquitos de este juego Te hace coger Coger cosas Y luego hace ruido Soltándolas Y no tienes más remedio Que soltarlas Porque no puedes actuar Mientras las tienes en la mano ¿Eh? Esto es una pala Cuesta tres duros No vale la pena robarlo Este es el uno, eh Aquí servía el truquito De andar poco a poco Porque flechas de musgo Eso es algo que no tengo Y aquí Estás mirando para aquí No, estás de espaldas Tampoco De momento voy a seguir Explorando esta zona Lo del hierro no Eso no lo vamos a explorar No hay nada Por ahí Le voy a dar un voltio Generalizado Me derretecta Es que estoy todavía En el Sótano Y si no recuerdo mal Sí que había visto una vez Esto ya me suena Aquí hay una llave ¿Sabéis por qué? Lo sé Porque cuando estaba jugando Al TIFF 2X La expansión de fans Del TIFF 2 Por aquí ya sé Donde estoy Aquí es donde vinimos Y no hay forma De hacer un rodeo No hay forma No Pero ya lo visteis Allá hay como una oficina Quiero ver lo que hay en ella Quiero llegar a ella Esta Me suena de que hay Una llave Vamos a ver si llegamos Cuando estaba jugando Al TIFF 2X Que estuve yo rajando No sé por qué Me amargué con algo Y estuve rajando Del ghosting De la gente No hace falta rajar De esas estupideces Porque no hace falta Cada uno juega Como le da la gana Pero es que esta Como era la pandemia Y no tenía nada que hacer Estás mirando para ahí Sabes lo que sí puedo hacer Esto ya no sería ghosting Por ejemplo Trae algo de lo que hacía ruido Esto por ejemplo Lo veis Ay la madre que lo parió No me estás funcionando Luego está otro truquito Bien Ah Ah Ah, qué bien. Qué bien. Es que este es Benny, tío. No quiero hacerle daño. Pero tampoco me funcionó mi truquito, eh. A ver... Aquí no debería verme. Me da más paya, tío. Escuchaste más paya. Lo veis. Algo mejoré. Esto es una manzana, dámela. No, la cerveza no te la puedes beber. ¿Lo veis? La primera vez que... O antes, cuando empecé a grabar los vídeos estos... Lo hubiera noqueado y ya está. Ya está. Solucionado. Estoy mejorando. Poco a poco. Solo me llevo dos años. 2019. No, empecé 2020. 21, 22, 23 y ahora dentro poco de 24, tío. Vaya año de mierda 2023, eh. Ya te digo. No sé para vosotros, pero para mí. Que también tengo que hacer un vlog. Que no creo... Antes lo hacía también el vlog. Que ha sido 15, 20 minutos hablando al final del vídeo este. ¿Qué estoy haciendo ahora? Esto es lo que decía yo. Cómo se tiraba en H. Vale. Ey. Pues este no lo iba a mirar, eh. Fue sin querer. No lo iba a mirar, tío. Asumí que estaba roto o algo y no podías interactuar con él. Tengo, tenemos flash bombs. Y te lo he 105. Vaya miseria, tío. No nos queda nada. Todavía estamos al principio. A guardar partida. El caso es ese. Estaba viendo... Por alguna razón me... Puse yo a comer la pandemia. Me aburría. A mirar los foros. Que siguen en activo. No sé si siguen. Pero siguen estando online. Sin falta de ir al archivo de internet. Siguen estando libres. De visitar los foros originales del juego. Y había gente que decía. No, es que el ghosting es la única forma viable. O sea, la única forma real de jugar este juego. Es la única forma en la que se puede... La forma de verdad de jugar de este juego. ¿Sabes lo que te digo? Tío, pero que dice esta gentuza, tío. Sabemos que hay ahí uno. Sabemos que hay ahí uno. Y me acuerdo de él. ¿Por qué me mandará a traer el móvil para aquí? O le va a hacer ruido. Seguimos estando, eh. No, ya estamos aquí. O sea, que hay una, dos... Aquí está cuadros. Que me acuerdo yo de mirar esos cuadros mientras me perseguían. Y me puse a ver... ¿Qué es esto tanto de lo ghosting? ¿Qué tanto dice? Es la única forma de jugar. Pues vi el vídeo de un tío que hacía... Vale. Tutorial de ghosting en esta misión en concreto. Y hoy estoy mirando a ver qué hacía, a ver cómo era, de qué iba el tema. ¿De qué iba el tema? De cargada rápido, guardar rápido. Cada vez que pisabas en seco y hacía un guardia... ¡Ah! Eso ya fallaste, ya no sirve. Es una estupidez. No vais a pillar si pasa adelante, ya lo veo. Y aquí va a haber un guardia. Fijo. Está habiendo de momento menos guardias de los que yo esperaba. Eso, de que sí. Tú tendrás tu ruta, ¿eh? Ya vi cosas de oro. Zanahoria. ¡Ay, pam! Te ha apagado. Pata de ciervo tendrás. Ya vi el queso, ya vi el queso. Se lo tienes delante de las narices. Te lo voy a quitar. Tiene que haber una despensa por aquí. ¿Cuánto oro lleva? Bueno, 205. Poco a poco. Vale. Donde el estandarte es es donde estaba lo que sería ir a la parte delantera de la casa. Aquí hay otra despensa. Aquí no estuvimos. Ya me perdí. Dice que sí. Corre. Estoy escuchando al otro. Está aquí detrás de esta. Y me escuchó. Ya veis. Si fuera Ghosting, ya fallaría. No hay nada, tío. No hay comida. Esta es otra... Voy a pasar por aquí mejor que por delante del... Ya le vi que está borracho y no se entera. Pero da igual. Si se entera. Me acuerdo yo que ese... De hecho, creo que me peleé con él. No me acuerdo, ¿eh? Tú no tienes ruta ni nada. Tú te quedas ahí, pues... La pata de ciervo. Tenemos que comer luego algo, tío. Coger esa pata de ciervo. ¿Quién es eso? Cedric, por favor. Habla con el cocinero sobre la cena de anoche. Mientras que técnicamente el menú fue hecho, según mis instrucciones, sospecho que el cordero estaba un poco más viejo que el de la primavera. No sé si se refiere a que está un poco más pasado. Y a mí no me engañas con esa práctica de calentar la ensalada para... Ah, Wilting, esta es nueva. Para disfrazar el sabor. Vamos a decirlo así. Si el cocinero es incapaz de encontrar los ingredientes adecuados, puede ser reemplazado. Y si me viene con excusas sobre que en stock market no hay suministros, por favor, recuérdale de que el presupuesto de la compra es un 50% más grande que el año pasado. Incluso él sería capaz de procurar vitutallas adecuadas adecuadas a esos precios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda! No quería hacer eso. Quería hacer esto. ¡Ahora! 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 Veamos por donde iba yo. Aquí está la entrada a la parte principal. ¡Susto! Me acaba de dar el cabrón ese. Ahora podemos guardar. ¿Por qué algo avanzamos? Continuar. Vale, voy a intentar hacer este recorrido. Aquí hay guardias, ¿eh? Ya me lo indica ahí con X es. Antes de subir al segundo piso. Hay que intentar dejarlo todo finiquitado. Esto es para subir, ¿no? Ya, ya sé quién eres tú. Ya, 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 ya. Si fuera Agostín hubiera fallado ya. Y esto... Esto, ¿qué? Manzana y pan. Ya fallamos en el Ghosting. Ya fallamos en el Ghosting. Es que a veces hay cosas escondidas. No estoy de coña, ¿eh? Por ahí lo leí yo. No recuerdo haber encontrado nunca nada. Es que no me acuerdo. Jugué tanto, tanto, tanto al TIF, tío. Creo que este viene por aquí. Y por aquí... Por ahí, ahí. Esto debe ser la entrada principal. ¿A que sí? No. Según esto, no. Aquí hay otro de estos. Pues menos mal que me dio por mirar. Yo asumí directamente que eran subidas al segundo piso. Y ni me molesta esto. Vale, son subidas. Pero las de los extremos. O sea, que subimos a una. Tiene que haber otra. Que no se ve. Pero bueno, sabemos que está. Y vamos a ir a mirarlo ahora. ¿Cuánto? Ah, no. 155. Vale, sí. Estaba mirando la oscuridad. Si me quedo aquí, no me ves. Estaba mirando eso. Es que me ponía ahí y dije yo... No me está... No me está... No me está... Ocultando. Vale, solo hay dos de los que digo yo de subir. Ese que ya estuve. Y esa entrada va directamente a la parte de atrás. Por ahí ya cambian las cosas, eh. Ya tiene otra estructura distinta. Dos entradas. Ahí hay cuadros que quiero ver. Quiero ver los cuadros. ¿Y qué estaba diciendo yo, tío? Estaba la oficina esa en el sótano, que no se me olvide. Y aquí no tenemos las ganzuas. Así que más vale empezar a mirar las caderas de los guardias. A ver si tienen llaves. Ese, por ejemplo, no tiene ninguna. Y tú tienes una ruta tal que así, eh. Das un volteo por aquí y luego entras ahí. Por aquí vía uno. Aquí es donde tira yo al criado. Al cocinero. Tardo un cacho pero termino muriendo. Esto es mármol, eh. Y si no lo es, suena como tal. Y en el lago no sé si me podré ocultar. Pero sí, tengo un día estresante. Ah, vale. Di la vuelta entera. Vale. Piscina. Estamos aquí. Entonces. No tiene que haber más, tío. Aquí en el mapa me las apunta. Es que ahí hay cosas, seguro. Tenemos 155 y ya vaciamos el sótano. El 75% diría yo. Como estos, digo yo. Tiene que haber más. A mí no me engaña. Los cuadros. Déjame entrar. Cuidado que por aquí venía el guardia, eh. Mira, mira, tío. Mira los cuadros. Que estos ya me he hecho palante. Porque en el TIF2 son todos perrafelistas. Pero ya aquí veo cosas renacentistas, medievales. Esto es perrafelista, fijo. Porque a mí ya no me he hecho palante. Mira, aquí hay más cuadros tirados y puedo esconderme yo. Este es moderno. Este es moderno. Esto lo digo yo. Este también. ¿Esto qué es? Esto está nada, está roto. ¿Qué vas a escuchar? ¡Imposible! ¡Vamos ahora, vamos! ¡Enhorabuena ahora! ¡Eso te! ¡Vamos en la abierta de una vez! ¡Vamos allá! Tiene buen oído ese cabrón, eh. Bueno, es que aquí no dice... ¡Ah, es mármol! No me enteré, chaval, es mármol. Por eso me he escuchado. A ver, a ver, a ver los cuadros. Esto es moderno. No piensas, es que había bikinis en la... No, no, no. Este es moderno. Por lo mismo, tía con bikini. Este... Este sabe, Dios. Este puede ser cualquier cosa. El demonio y algo más. ¡Uy! Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, casi cojo esas, eh. Si me quedo aquí mirando los cuadros no me veo el guardia. Pero eso está avispado, eh. Me escucha bastante bien. Esto es lo que... Aquí estoy... Ya, es un laberinto. Creo que estoy en el lado contrario al de antes. Créeme. A todo el personal. El señor va a cenar y pasar la noche fuera. Aún así se deben hacer las tareas de casa y... Tata, limpiar. La guardia tampoco se lo tiene que tomar como una oportunidad para hacer el tonto. Y cualquiera que se pase de listo será llevado hacia el señor. Ante el señor. Cedric. ¿Quién será Cedric? No sé dónde estás exactamente lo que te escucho por tres partes distintas. Ve. Ve de báforo aquí, cabra. Ahí es una de esas que digo yo. Esta igual es la entrada. Porque no recuerdo ver yo más que... Es la entrada principal, ¿a que sí? Fijo. Hay guardias de sobra. Vamos por aquí. Sí, tío. Y mientras esperaba el guardia esa en la oscuridad... Tío, hoy empezó a ladrar el perro de abajo. Metían hasta los cojones, tío. Cada vez es peor. Cada vez es peor. Ayer fue horrible. Vale. Qué suipan. Nunca tenemos suficiente. No, no. Todavía arriba no. Todavía no. Nos queda... Este está en la entrada que voy a asumir que no hay nada. No debería haber mucho. Pero déjalo como último... Como último recurso. Aquí estamos bien ocultos. A ver lo que hace este. Ay, amigo, ay, amigo. Luz eléctrica. No me hagas venir a encontrarte. Libro mucho, ¿eh? Libre dos veces ya. Cuando se esconde este subimos al... Ya tenemos uno. Vamos al segundo. Y en el fondo de allí creo que no hay nada. Escóndete. Ay, amigo, míralo. Vemos por uno que está ahí. Queda este otro de aquí. Por ahí se va la entrada principal, creo. Y aquí hay... Aquí no hay nada. A ver, perdí el tiempo. No, no hay nada. Pero hay una oportunidad para guardar. ¡Joder! Casi diez minutos desde la última vez. Como pa' no. No podemos colarnos por aquí, ¿eh? No. Pero no estaría mal. Tengo que estar por aquí. Ahora a ver qué hay. Porque está la entrada principal esta. No sé si será igual que... Ya estoy yendo por las ramas. Pero yo quiero tenerlo todo finiquitado antes de subir arriba. Que arriba va a ser la de Dios. Y ya se me olvidó que tenía que andar mirando. No, vuelvo a estar donde estaba. Se me olvidó antes, chavos. Vaya gracia. Vamos a intentar ir detrás de él. Estaba esperándole, tío. Porque dije, este no te creas tú que tiene una ruta tan grande, ¿eh? Me voy a ir a la derecha. Nos ponemos detrás de él. Ya verás, ya verás. Estaba menos avispado que el otro. Pero se me pilla cargo partida, ya te lo digo yo. Rápido, rápido, rápido. Arriba. Por aquí se sube arriba, ¿eh? No, tío. Ya estamos, ya estamos. Es en la izquierda, entonces. Por aquí. Que hay otro guardia, ¿eh? Que no me pilla. Este está por aquí. No, tío. Había muy estresante. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal luego? Porque lo que más miedo... Estamos en aquí, esto mármol. Me acuerdo de esto, sí. Lo viste, yo no hice ruido físico que lo escuchara yo. Pero él sí me escuchó, ¿eh? Cabrón. Guardar. Que da igual al pisarlo que no, tío. Porque saltando haces el mismo ruido. Asumes que estamos ya en el segundo piso, ¿eh? Cuidado con las patrullas interiores. Hay que ir al fondo. Pues yo voy a ir en dirección contraria. Voy a ir a la izquierda. Voy por aquí. A ver si hay algo. Mira, hay cosas. Ya vi yo algo. ¿Lo veis? Y creen que me vieron, pero yo no le vi. No, no, no hay nada. Arriesgándome a lo tonto. Te das más ruido. Corre, salta más. Estas creo que puedo apagarles, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. Porque es así de chulo. Me subo en la mesa. Como lo veis, no hizo falta. Hay que hacerlo así muy, muy despacio. No hace falta ni musgo ni nada. Hay uno por aquí. Era el tejado, ¿a que sí? Uno, dos. Algo que sí recuerdo. Es que había una terraza. O directamente el techo. Y que no había nada más. Uno menos. Por ahí no hay nada. Así que vamos por aquí. Se van viendo unas escaleras, ¿eh? No sé si déjalo para lo último. Si veo que estoy... Corto de pasta. Esta es otra subida, ¿eh? O sea, no sé si me la he marcado. El mapa ya hay otro. Aquí tiene que haber una habitación como la otra. Y espero que aquí haya un piano de oro. Ah, por Dios, ah, por Dios. No, no hay nada. Asomanos arriba, a ver qué hay. Aunque sea por verlo. Hay cosas, hay cosas. No es un tejado, es... Las dependencias de los guardias con sus cofres. Nada. Nada. De los guardias o de los criados. A los criados tampoco quiero robarles. Los guardias tampoco creo que sean ricos, ¿eh? Pero bueno. Si me ven, me matan. Así que es cosa de ellos. Pues yo recuerdo una, tío, que era todo mármol. Aquí hay un poquitín de mármol, pero no es para tanto. Aquí no hay nada, no hace falta entrar. Y no encontramos ni... Dios, me quedé atascado en la esquina. Estaba diciendo que no encontramos ningún secreto, ¿eh? Mira, esta vez no voy a robarle a los guardias. Vamos a mirar por aquí en el patio. En el patio no hay nada en absoluto. Y aquí tiene que haber cosas, a ver. No se ve casi. No se ve casi, pero está en un sitio en el que dije yo. Voy a mirar aquí, igual hay algo. Si había algo. No está por ahí tirado al lado de un esqueleto. Esto es moderno también. Porque supongo que este es un martillo. Asumo que es un martillo. No encontramos ningún secreto, ¿eh? Pues no ando a tafer yo. Tampoco te creas yo que ahora se me da muy bien pillarlos al vuelo. Hubo una época en la que sí que digo, esto es un... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Mira el mármol. Hacía yo que había mármol. Tiene un guardia que viene justo hacia aquí. Pues sí, entre otras cosas estaba diciendo que... Este sí que es el último vídeo del año. Porque hice el KSP en invierno por hacerlo, ¿eh? O sea, en invierno, en Navidad. Botellas de vino, claro. Esto es... Esto es que hay que hacerlo rápido porque es mármol también. ¡Ya está! Un objetivo menos. ¿Visteis qué fácil el experto? Ahí no hay nada, ¿eh? No hay escaleras escondidas ni nada. Es que estaba confundiéndola con otra misión también, esta... Que también era una mansión. Acuérdate, River, de mirarle las caderas a los guardias. Que esta debe ser la sala del trono, ¿a que sí? Sí. Le decía yo... No hagas esa música, hombre. No hace falta. No pasó nada. No hay ningún monstruo ni nada. Este es el baño, que es completamente de mármol. Y aquí vine yo, de cabeza. ¡Híjame! Por ahí a la derecha viene uno. Escóndete, joder, la luz, tío. No sirve. Ahora. Sé que está aquí al lado, justo en la... Míralo. Ven acá. Dame la llave, ahora mismo. Un asunto... Lo de la llave ha solucionado. Espera, quédate aquí. Porque este cabrón... No sé si va a dar una vuelta en círculo. O se va a dar media vuelta y venir por aquí otra vez. A ver también habitaciones y tal, ¿eh? Yo quería verlo todo. Pero ya casi... No, llevo así solo una hora... Jugando. Teniendo en cuenta que también hice el tutorial. Ahí, 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 por aquí. Que este podemos cerrar la detrás nuestro. Y al menos uno de ellos ya no te... Aquí había guardias también, me acuerdo yo. Vale, vamos a usar nuestra primera flecha de agua. ¡Esconde el arco! Ahora. Es verdad que las herramientas brillan, tío. Brillan. Vas a estar tornándote, ¿no? Izquierda a derecha, izquierda a centro. Y sé... Es que está mirando para ese gong. Ya sé yo que si le tiras una flecha... Alguien se lo va a hacer. Y no fue uno de los de Agostin. Yo sé que este pudo pasármelo. Igual no, ¿eh? No tengo flechas de musgo. Pero esto lo puedes apagar completamente. Ahí hay otra. Y ahí hay otra. Pero no alcanza ella. Desde aquí no. A ver, esconde el arco. Media vuelta. Ah, no. Es una alarma. Este es duro, ¿eh? Oh, no. Otra vez, otra vez. Vale, vi una cosa. Ahora sí me permito guardar cuartida, tío. Hace poco. Vi una cosa, Stubby. No llegas, ¿eh? Tú las plataformas... ¿Quién está ahí? Mierda. Bien. Que las plataformas garretín a veces bien, a veces mal, tío. Dios. No sirvió de nada. Pensé que iba a haber un pasaje directo a la otra sala. Pero no, olvídate. ¿Y ahora qué, tío? Creí que lo tenía. Claro que lo tengo, tío. Podría haberle dejado inconsciente antes. Pero por alguna razón se me metió en la cabeza que es... No quiero hacerlo. Y además es un buen golpe, ¿eh? Me voy a quitar vida. A ver si puedes apagar todas las luces. Tampoco te creas tú. Que arregla mucho. En realidad no. Me pregunto yo qué pasará si hago esto. Solo por próbarlo, ¿eh? No, 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 no. Ay. Me veo. Es divertidísimo pegarse con estos. No llego, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Hay un intruder aquí. Es un trono. Tiene que haberlo hecho hace mucho. Qué pena, tío. No quería, ¿eh? Y si me peleo con él, eventualmente, seguro... Seguro que me las arreglaba para pasar... Detrás del NH. De la una al lado de él. Esta tenemos que volverla también. No hay nada más aquí. Ya tenemos cumplido el objetivo y aquí está el que veníamos a buscar. Bueno, ahora que ya casi terminamos la misión. Solo llevo una hora grabando, ¿eh? Y tengo que recortar la mitad, por lo menos. Casi. Vas a comer el pincho. Pan, queso y pata de ciervo. Sí, señor. Y de postre, la manzana. Mira, Garrett, ya vas para casa queso y pan para cenar mañana. Ya verás qué bien. Que para el que no lo sepa, el pincho... Pincho es una... No sé si es una palabra... Bueno, en sí es una palabra vasca. Pincho. No se escribe con che. Se escribe con t-x. Que yo no sé vasco ni euskera. O sea, como se llame. Yo solo sé que tengo que guardar partida. Ahora me disparé en un piá, que sí. Vale. Ahora guardar partida. Quiero ver el resto de habitaciones que... Mira, teo, 32 minutos de juego. Bien hecho. Está diciendo eso, tío, por decir algo interesante. Pincho es una palabra vasca. Que pesados, tío, la madre que los... No me tientes. Bueno, por Dios. Bueno, por Dios. Pincho es una palabra vasca. Pero no sé si... Se dice tan bien en el resto. Aquí hay muchas cosas, seguro. Uy, casi. Ey, esto es mármol. No, no, es moqueta. Una corona. Dinero. Me bebo todo ya. Ya que estoy... Quiero verlo, tío. Visiones bien diseñadas. Y sabes que están bien dise... No crees que puedes... Misiones bien diseñadas. Y eso, Pincho no sé si se usa en el resto de España. En las historias de que lo usamos. Pincho es un bocadillo muy pequeño. Normalmente te lo sirven en los bares. Sí, que lee. Una reciente entrega de antigüedades de Bond. Contiene varios objetos que... Ahora te pongo unas descripciones, pero... Eres el bienvenido de pasarte por mi tienda para examinarlas tú mismo. Un esceptro... O sea, un cetro ornamental... Bla, 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 el que acabamos de robar. Un cofre del tesoro... De dos bla, bla, bla. Y nada más. ¿Dónde estará el cofre ese? No lo vi. Que seguro que lo compró también. ¿Qué es esto? Papiro. Es Pixiselt... Ay, amigo. Pero es pagano, eh. Sí, habla de victoria. Te has leído a los paganos. A ver cómo lo traduzco. Habla con Guini... Y dile lo que quieres. Drake Bone... Ni idea de lo que es. Ah, es un nombre. Drake Bone creo que es un nombre. Bla, 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 bla. No sé cómo traduciroslo, tío. Déjalo por aquí. No, no. Déjalo por aquí. Ahí. Eso servirá como ghosting. No está exactamente como estaba, eh. Cuando lo cogíamos. Aquí tiene que haber un secreto fijo. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro que sobresale? Ya te digo yo. No encontramos ninguno, eh. Alguno debería haber. Y... Y los... Hola. Dios. Cago en Ross. Sube. Ah, encima. ¿Crees que sea como en las pelis de piratas? Encima la mesa. Sube. Sube. Pues sí, pincho es una palabra vasca. Un bocadillo pequeño. Y aquí en esto ya os lo decimos para eso. La hora del descanso en el trabajo. O el hermoso o la hora del pincho. Y no está vale llamarlo la del pincho. Porque en ciertos sitios, principalmente en los que menos se trabaja, como en las líneas de producción, como se te ocurre decir, voy al descanso, o que alguien está en el descanso, en vez de decir que está el tonto... En vez de decir que está comiendo el pincho, te riñe. La verdad, tío. Es ridículo. Ah, pero aquí tiene que haber cosas. Ah, ya que estamos, vamos a echarle un vistazo. ¿Veis cómo hay cosas? Eh, eh, eh. No, no hay muchas cosas. No te creas tú que hay muchas cosas. Vaya, por Dios. Yo quería bajar por ahí. Y arriba están las habitaciones de los guardias. No les robé... Eh, por aquí. A ver. Que por aquí no vimos. Esto va a ser la entrada principal. Y va a estar petada de guardias hasta arriba. Pero ya verás cómo nos los sorteamos. Todavía no llegué a la oficina esa del... El uno ahí arriba y el otro ahí arriba también. Que había una sombra moverse, pero no me vio a mí. Eso es bueno. Esto no lo vi antes. Esto no lo vi antes. Me queda... Al final no nos hizo falta, eh. Pero yo recuerdo que uno de... Uno de los que hacen ghosting... Porque el único vídeo que vi yo de ghosting fue ese. Cogían una llave ahí y luego al final de la partida volvían a devolverla. Básicamente creo que la llave... La llave de la sala del cetro. Que me tienta. Ya vimos los cuadros bastante bien. Ahora... Hay que volver a las calles. No hay un atajo, eh. Seguro que en el tejado había uno. Pero si es que se puede llegar al tejado. Pero vamos a ir por donde volvimos. Solo a ver por donde vinimos. Que poco duró, eh. Te digo yo. Tengo curiosidad ahora por ver el primer vídeo que hice. Porque le eché un ojo solo para ver cuánto tardé. Una hora cuarenta y cinco. Y ahora llevo grabado una hora y veinte y ya está todo completado. Básicamente. Solo nos queda salir de aquí. Y... Pero también es verdad, tío, que... No te creas tú que los veo muy a menudo esos, eh. Que hay veces que sí que vuelvo atrás a vídeos antiguos en los que... Son divertidos de ver. Lo admito, tío. Me divierto yo... Si me divierto yo viendo un vídeo mío. Es bueno. Porque hay vídeos en los que no voy a mentir. Yo los veo y me aburro. Y por aquí. Pone soniditos de miedo. No hace falta. No hay miedo aquí. No hay monstruos. Ni hay esqueletos. Ni hay mecanistas. Esto ya no me suena, eh. Tanta escalera. La verdad es que no me suena. Y no pasó ni una hora desde que subí aquí. Así que mal rollo. Mi memoria ya no es lo que era. Pero yo antes los vídeos los editaba de los del TIF. De tal forma de que igual estaba aquí. Y lo hice varias veces aquí. Esperar dos minutos enteros a que se mueva un guardia. Como este, cabrón. Me había olvidado de él. Pero no tengo nada que tirarle, eh. Que es un normal soy. Si tiro una flecha, tú qué... ¿Qué haces? Como esta. ¿Quién está ahí? ¿Quién hizo ese ruido? No te impresiona, eh. Sí, sí, sí. No me hagas confinar a ti. Hay que ser tougher. Hay que ser tougher. No... Es que pena. Iba a decir no dejé no que hago a nadie. Pero sí, a uno. Podría haberlo evitado, tío. Podría haberlo evitado. Pero diez minutos me hizo perder intentando sortearle. Y me cansé de él. Y aquí no hay oscuridad total. Estupendo. No gasté tampoco ninguna flecha de agua. Dios, Gareth, sal de aquí. Haced el favor. Ahora sí que la liaba. Corre, escóndete. No hay muchos donde esconderse. Tal cual. Esperaba así, sin decir nada, sin escribir nada. ¿Qué decir? Si no grababa mi sonido. Pero ponía notas. Y aquí esperaba tranquilamente. Sin decir nada en absoluto. Lo que sí puedo hacer es rescatar memes. Memes. O manías mías antiguas. Porque me acabo de acordar de que cuando daba saltitos por ahí. Ponía el sonido de Neptunia saltando. El yampu. Ya me acuerdo de eso. Ya me acuerdo de poner. Cuando aparecían las bolas de fuego. A Meria de Slayers. De un capítulo. Que tenía en la tablet. Cuando no había internet. Yo me acostumbré, tío, a ver vídeos. O lo que sea. Mientras me echo a dormir. Me ayuda a dormirme, en realidad. No quería saltar, tío. Quería meterme ahí dentro. Qué tonto soy. Por aquí no es la salida encima. Qué gilipollas soy. Oh, no. Dios. Vamos por aquí a ver qué hay. Igual hay un atajo. Hay mármol. Hay mucho mármol. De esto me acuerdo, tío. Igual me di yo una... ¿Cómo se dice? Sabía yo que había una terraza. Me sonaba de algo. Míralas. Ah, mira el atajo. Míralo bien. Yo quiero... Más atajos todavía. Quiero saltar del tejado al suelo de la calle. Y no sé yo si será posible. Esta bajada. Ahí es donde están los aposentos de los guardias. Vamos a usar mi atajo. Es que me da la vara revolverlo todo. Para bajar otra vez. ¡Ay! ¡Ay! Esto no lo vi. Creo, ¿eh? No me suena. ¿Es alguien que... No me suena. Mierda. Sabía que ibas a aparecer tú. Es que me acordé... Te amas a abrir la puerta cuando ya era demasiado tarde. Me acordé de ti. ¿Cómo corre el condenado, eh? Por el otro lado. Pues sí, era un capítulo que tenía en la... A ver, por aquí. Era un capítulo que tenía en la tablet. La tablet que no enciendo desde hace dos años. A ver si lo puedo volver a hacer algún día. La última vez que la cogí funcionaba. Y en el thumbnail me tengo que te pone como... ¿Qué sé yo? Cinco segundos del vídeo. En la... En el thumbnail. Pues era... Ah, mierda. Con lo bien que me había salido antes, tío. Cinco segundos que te ponen el thumbnail. Era la escena justo esa que me acordaba yo. Que me había hecho reír. Pero se me había olvidado. Y hasta que no vi el thumbnail dije yo... Ah, meca, mira esa escena. Pues ya sabemos qué capítulo es. Que ya se me olvidó, por cierto. Ahora, para buscar ese meme tengo que verme la serie entera. Algo de lo que no me quejo, la verdad. Porque me gusta... Es de mis... Me jodiste antes. Por aquí. Justo por aquí. Y... Ahora... Bueno, no hubo ninguna bola de fuego. Pero ponía ese meme cuando aparecían las bolas de fuego. Me acuerdo yo. Y no sé qué más memes tenía. Personalmente. No me acuerdo, no. Uy, yo no. Manda huevos. Por aquí, por aquí. Cuánto más dinero marchamos al final. 1.128, ¿eh? Casi... No, casi no. 400 más de lo que nos pedían. Pero bueno. Vas muy lento nadando, ¿eh? Yo te recuerdo más ágil. River, por aquí no vas a poder salir. ¿Te acuerdas de que el... De que el pozo te tiraste de cabeza y no había escalera? Yo sí me acuerdo. Vale, cambio de planes. Tiene que haber otra salida. Por aquí se entraba. Muy guardada. Ya, ya lo sé. ¡Ey! ¡Exicto Street! Mira. Otra vez para adentro. 10. ¡Exicto Street! Aquí me lo pone. Y sí, tío. Sí, tío. Vaya año de mierda. Pero al menos dibujé mucho. No hice muchos vídeos. Pero no te voy a mentir cuando digo que tengo uno preparado justo desde hace ya pasó un año entero de que lo tengo preparado para subir. Pero veo unas inconsistencias y digo, esto tengo que borrarlo, tío. Tengo que censurarlo básicamente a mí mismo. ¿Verdad? Qué bien. Si no, salió de... Yo no tengo aquí una radial para romper esto ahora mismo. La verdad es que no. Tampoco tengo flechas de cuerda. Pero tiene que haber otro aquí. Por el otro lado, por aquí. No, tío. Tiene que haber alguna forma de abrir esto. No me fastidies, tío. Si no voy a tener que... Tengo dos bombas. Ay, mira. Y se había al oído. ¡Ah! Ya está. Qué rápido, ¿no? Qué fácil. Media hora que perdí yo haciendo el tonto. Y 10 minutos del tutorial. Qué pena, ¿eh? Bueno, qué pena. Que lo cumplí todo. Estadísticas. 35 minutos, 23 segundos. Sí, bueno. Una hora y 33 minutos guardando. Voy grabando. Mira, 114. Esto me parece justo. Porque en experto te pide la mitad del loot. No está mal. Robamos tres de cuatro bolsos. Al final... ¿A quién apuñalamos por la espalda? Nadie porque no maté a nadie. Te lo digo yo. Y no quedamos a uno, por desgracia. Sí, no quedamos a uno. Luego matar animales me da igual. En estos juegos. Eso no cuentan. Nos hicieron uno de daño. Y me curé una vez. Y bueno, por comer. Maté a cuatro arañas. Que es que se lo estaban buscando, tío. Continuar. Crec. No, no continúes. Que me voy... Atrás. Que si no, quiero seguir jugando. Bueno, nada, tío. Vaya... Creo que fue mi despedida de año. Más tranquila. Quitando aquella vez... La primera de todas, además. Que me puse... Fue jugando al juego este de trenes. Al simulador. Esta fue la más limpia. Y la más de tranquis hasta ahora, tío. No sé yo... Porque dije, ya verás. Voy a ponerme a grabar, tío. Y no... Aunque no haya pasado nada chungo. Lleva todo el día haciendo ruido los vecinos. Y el aire y todo. Y... Y el perro de abajo yo lo escuché ladrar tres o cuatro veces mientras grababa. Pero no fue como antes, que estaba igual diez minutos seguidos y descansaba cinco minutos, pero se pasaba así todo el día. Empiezo a odiar a los perros gracias a él. Me acto. Nunca fui fan de los perros, eh. Yo fui de gato siempre. Pero tampoco es que odiar a los perros. Por culpa de este estoy empezando a hacerlo. Me acto. Me acto. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. 2023. Mierda de año. Que le den. Y 2024 va a ser peor seguro. Porque es la racha que lleva desde hace una temporada muy, muy larga. Cada año peor que la anterior. A ver qué pasa de 2024. A ver qué desgracias hay. Pero bueno, nada. Hasta aquí se queda. No sé si subiré este antes o el del KSP. Pero bueno. El del KSP seguramente. Ya lo tengo editado. Solo me falta exportarlo. Y a ver si en 2024 hago más vídeos. Porque también es verdad que perdí mucho, muchos meses. Desde julio hasta ahora estuve dedicándome a un vídeo entero que todavía no terminé. Es el vídeo más ambicioso que hice hasta ahora. Y me esfuerzo demasiado porque fue, dibujé muchísimo por culpa de ese vídeo. Los thumbnails y unos cómics que hay que hacer y todo. Dibujé demasiado por culpa de ese vídeo. Pero al menos dibujé. Al menos me inspiró a dibujar. ¿A dónde quiero llegar? Es que me esfuerzo demasiado para hacer un vídeo que... Si no banea YouTube directamente. O sea, es posible. Me esfuerzo demasiado para un vídeo que van a ver 10 personas enteros. Pero bueno. Ya lo que hay. Venga, cucos. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz lo que celebréis. Que a mí me da igual. Pero pasáislo bien. O espero que lo hayáis pasado bien. Venga. Hasta luego. Venga. 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 ¡Gracias!